¡Hola a todos! Soy DomPJC y esto es un vídeo tutorial de cómo cargarse aquí al amigo Cerbero el cual como ya estáis viendo le estoy dando dos días ahí a tope, es lo único que hay que hacer la verdad es que es bastante facilito y por ello me da un poquito de vergüenza hacer este tutorial no sé quién moriría pero bueno como veis le pegamos de hostia y esquivamos si es que no tiene más algunas veces pues a ver mientras estaba yo grabando esto la verdad es que estaba yo teniendo una conversación con mi madre y demás así que tampoco estaba muy fino además por otra parte el juego también tiene algunas cosillas como que por ejemplo pues hay algunos golpes que te pegas o esquives que no lo hace bien no esos son problemas ya del juego y demás pero bueno como veis le dais de hostia nada de usar el arco que eso te maricona y como me enteré yo os dejo la cabeza como la de aquí del Cerbero no os la cerceno así tal cual así que nada de tirar flechitas en que no me enteré yo hombre por favor y como siempre esquiváis y os cubrís vale muy fácil muy bien seguimos golpeándole aquí en esta segunda fase vale porque esta podría ser la segunda fase pues podéis pillar recoger algunos perrillos y darle vale y darle sin ningún problema pero es bastante fácil y no debería quitaros ni vida en la primera fase ni vida en la segunda fase no debería vale a no ser que seáis muy mancos que bueno supongo que lo seréis si estáis viendo este tutorial no no soy como yo que bueno soy todo un pro y vosotros pues parece que sois simples mortales inútiles no en fin reventamos la segunda cabeza y como veis la vida entera aquí bueno estoy teniendo una discusión con mi madre y bueno pues como que no me concentro mucho y demás entre eso y fallos de control que bueno es lo que hay no en fin intentamos esquivar ahí habéis visto que no he podido esquivarlo la verdad es que me confundido un error simple eso es lo que pasa por no ser perfecto soy casi perfecto pero bueno casi no casi como veis me quitaron toda la vida de un puñetazo porque justamente tuve la mala suerte de que también tenía un perro detrás y no pude esquivarlo pero bueno a puño a puño nos cargamos aquí al cerbero le rompemos la última cabeza útil y nos quedan aquí a estos señores de la lanza muy gracioso mi recomendación vale porque aquí hay dos niveles de hacerlo fácil si tenéis la magia completa vale pues que yo lo aconsejo pues utilizarla de rayos o o para los más mariquitas podéis utilizar lo que viene siendo la magia está de la de las garras teades la cual si tenéis en un nivel casi mejoradas al máximo o al máximo saldrá una medusa la cual congela completamente pues lo que viene siendo a los enemigos y de un toque lo matáis así que es muy easy y ya está eso ya para los más mariquitas para más mariquitas podéis utilizar también si tenéis pues lo que viene siendo la furia esta de esparta no aquí la verdad que bueno pues estaba la verdad un pin cagado porque no estaba no estaba con una mano aquí jugando así que en fin tenía yo problemas y me cubría un poquito más pero bueno nos lo cargamos a este que realmente bastante fácil y ya está en fin esto es todo golpear esquivar y ya está y no tiene más espero que os haya gustado como siempre muchísimas gracias por ver el vídeo así que espero que os sirva para ser todo un pro y no tan mediocres como sois un saludo y hasta más ver adiós para darle la verdad es que he muerto mil millones de veces y me ha llevado seis horas o siete horas xd